Anda después de las canciones inéditos que tenemos los preferidos para todos ustedes Vámonos pues, aquí ando en el ruedo Aquí ando en el ruedo, haciendo dinero Apenas los veinte, pero sobran huevos Me puse una meta y con inteligencia voy para adelante Aquí no hay reversa, discreso me muevo Soy todo terreno, siguiendo el billete Pa' lograr mis sueños, estoy donde quiero Pero ahí la llevo y venimos con todo Menos con el miedo Y para el relajo no faltan las damas Y dan no más una y hay que disfrutarla Pal de las mujeres y las desveladas Y en mi cintura la personalizada Que cuando lo ocupo nunca se me traba Y no Por nada Carros deportivos, la música en vivo Siempre me acelero escuchando corridos Y con un gallito despejo la muerte Pa' pensar mis cosas y hacer más billetes Rodeado de amigos, me la paso siempre Y viendo a mi modo todo el tiempo alegre También enfocado tengo mis deberes Veinticuatro, siete, el negocio se mueve Y para el relajo no faltan las damas Y dan no más una y hay que disfrutarla Van de las mujeres y las desveladas Y en mi cintura la personalizada Que cuando lo ocupo nunca se me traba Ahí quedamos los preferidos